Tienes una bebé muy pequeña y como cereza del pastel Hay familiares de visita en tu nueva casa que recién has rentado en lo que creías iba a ser un barrio tranquilo La historia que la usuaria de esta plataforma, arrobaferrer9610 nos cuenta a continuación La sustenta con los videos que ella misma grabó a las 4.15 de la madrugada Te pido pongas mucha atención ¡Parasen! ¡Pواus, bol purposes! ¡Buen suspenso! ¡Buen suspenso! ¡B 對! ¡Suscríbete al canal! 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 dijera a ellos, ya se acercó y ya la vecina pues obviamente me dijo que estaba pasando porque pues habían escuchado los gritos y todo eso. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, me quedé en que había llegado a la vecina, ¿verdad? La cosa es que ya los policías nunca charlaron conmigo más que con la chica. Bueno, la que hizo el desmadre y la estuvieron investigando y la estuvieron así como que haciendo pruebas para ver si estaba alcoholizada o drogada, me imagino. Y pues sí resultó que estaba alcoholizada, no sé si drogada, pero alcoholizada sí. Y como pueden ver, apreciar en el video, tuvo como un accidente antes o algo así porque la llanta de su camioneta pues prácticamente estaba explotada o no sé cómo se diga. Y la defensa de la camioneta del frente pues estaba rota y estaba colgando. Bueno, yo solo me quedé para saber más cómo del tema, pero pues no, nunca me dijeron otra cosa. Los policías solo me dijeron que si la conocía les dije que no y ya, o sea, nunca me dijeron una respuesta exacta de por qué había hecho eso. Igual yo también tonta no les enseñé el video de cómo tocaban, tocó la puerta o así. Pero bueno, y ya luego pues yo le dije a una policía que ya después llegó y hablaba español, le dije que pues yo quería levantar cargos sobre los daños. No fueron muchos la verdad, pero pues en estos departamentos todo te cobran, entonces obviamente pues fue algo que no tenía necesidad del por qué quebrarse y pues lo quebró y ya. Yo le dije que quería pues poner cargos, ya me preguntó el press y todo eso y ya. Y ya me dijeron que la corte se iba a comunicar conmigo o algo así. Y pues hasta la fecha no me han hablado ni nada. Déjame aquí en los comentarios tú qué hubieras hecho. ¿Cómo habrías reaccionado tú ante tal situación? Mi nombre es Adrián y esto es Murito Mix. Nos vemos en el siguiente video. Un audio from theparty. Un audio. Un audio. Un audio. Un audio. Gracias.